Hola, soy Freddy Peñaranda, agente de bienes raíces con Corcoran Genesis, especializado en la ciudad de Houston. Siempre he creído que cada cliente es único y merece un servicio excepcional. Mi objetivo es dedicarme a estudiar profundamente tus necesidades, ya sea que estés comprando o vendiendo tu casa. Porque cada detalle de tu requerimiento cuenta. Con 10 años de experiencia, más de 500 transacciones y un canal de YouTube con 600 videos y cerca de 9,000 suscriptores, lidero con educación, ofreciéndote todos los recursos que necesitas para tomar decisiones informadas. Junto a Corcoran Genesis, tenemos sólidas alianzas en bancos, aseguradoras e inspecciones para ofrecerte las mejores opciones. Nuestra habilidad de negociación y enfoque en resultados aseguran transacciones exitosas. Con respaldo de expertos y estrategias de marketing de primera, siempre ponemos tus intereses primero, buscando relaciones duraderas basadas en confianza y excelente comunicación. No lo dudes, este es el momento perfecto para invertir en tu futuro. Imagina ganar dinero simplemente al disfrutar la comodidad de tu casa propia. Porque no solo hacemos videos, creamos experiencias que perduran. Juntos, hacemos realidad tus sueños de tener tu casa propia en los Estados Unidos. Únete a nuestra comunidad de clientes satisfechos, así que llámame hoy y empieza tu viaje hacia el hogar perfecto. Mi nombre es Freddy Peñaranda, tu agente de bienes raíces de confianza. Mi nombre es Freddy Peñaranda, tu agente de bienes raíces de confianza.